Hey, ¿qué pasa? ¿Toda la peña alguna vez se ha preguntado cómo nos las apañaríamos en el fin del mundo? ¿O en un apocalipsis zombie? ¿A dónde iríamos? ¿Con quién nos juntaríamos? ¿Qué estrategia aplicaríamos para sobrevivir? Pues eso es un poco lo que se cuestiona Danny Boyle en 28 días después. Y es que la cinta nos muestra distintas fórmulas que giran en torno a la pregunta. ¿Cómo tienes más posibilidades de salir adelante? ¿Yendo por libre? ¿O tal vez en un grupo horizontal y cooperativista, donde se comparten los riesgos y las decisiones? ¿O por el contrario? ¿En un modelo vertical y militarizado, siguiendo las instrucciones del líder, donde la ley del más fuerte es la que prima? Y es que 28 días después nos ponen una tesitura interesante. ¿Cómo afrontar la caída de las instituciones que aparentemente ponen orden en nuestra sociedad? Boyle encontró aquí una premisa muy potente para explorar la naturaleza humana en una situación límite, el cómo se comporta la gente cuando el mundo ha colapsado y de qué manera sobrevivir. A través de Jim, que es el personaje principal, se desarrolla parte de lo que se quiere contar en el subtexto. Por eso mismo, el protagonista se despierta y entra en acción 28 días después, para empezar su historia con el desastre ya desatado y la sociedad, tal y como la conocemos, hundida en el caos. La película arranca con Jim en el hospital, completamente solo. Se despierta ahí porque está renaciendo y, como cualquier bebé, está listo para conocer un mundo nuevo. Por eso se levanta y desciende a su nueva realidad bajando por las escaleras, como el que viaja al infierno, solo que este es silencioso, luminoso, desordenado y, de paso, está incomunicado. Es entonces cuando toma su primera comida, que en este mundo es algo artificial, se alimenta de la teta del capitalismo, representado a través de una de las principales marcas de refresco. Acto seguido sale a la calle y ante él se presenta una realidad ajena, que desconoce, y de la que intenta reconstruir su significado a través de recortes de periódico y tablones de noticias anónimas. Es un primer acercamiento al mundo a través de relatos fragmentados que no están interconectados entre ellos y que, aunque no sean anónimos, no te importa su identidad. A día de hoy, las personas tienen ese contacto con lo que ocurre al otro lado de la ventana. La información para descifrar el mundo le viene en pequeñas notas pseudoanónimas, algo que, por cierto, se ha convertido en el campo principal de batalla en la guerra cognitiva, que está disputándose a día de hoy en internet. Esa manera de recibir la información tan fragmentada mantiene a la gente confundida, intentando resolver un rompecabezas para el que le faltan piezas. Pero volvamos con Jim. Él continúa su viaje en una espectacular escena de Londres vacío, en la que el protagonista se encuentra solo en medio de una gran ciudad que debería estar abarrotada. Ese contraste es muy paradigmático porque la secuencia expresa el vacío existencial fruto del individualismo al que está sometida la persona que vive en una gran capital, rodeado de gente pero a la vez muy solos. Por cierto, la secuencia se parece demasiado a la que utilizó a menábar al comienzo de Abre los ojos, y cuyas imágenes, por desgracia, se volvieron realidad en el 2020. A continuación, en su paseo, Jim se encuentra con un montón de dinero que recoge impulsivamente. El tema es que en este nuevo mundo, la vieja economía ya no vale nada. Los billetes que acumula son simplemente papel. La escena pone de manifiesto que en la crisis el dinero deja de tener valor. Ni se come ni hay nadie que lo respalde, así que no vale un carajo. El protagonista llega hasta una iglesia abarrotada de feligreses sin vida. Ni la fe ni el cristianismo ha superado el cataclismo. Yeah, acabo de rapearlo. Es más, el primer infectado que encuentra es un sacerdote, y ese tipo casi lo convierte, y precisamente no al cristianismo. El cura se ha vuelto un misionero de la muerte. Bastante brillante esta metáfora. Con esto se nos está presentando la idea de que las viejas instituciones de toda la vida están en ruinas, colapsaron. Esos primeros minutos en los que Jim camina sin compañía, como espectador, sufrimos una tensión extra, porque estando solo y sin conocer bien la realidad es muy difícil sobrevivir. O si no, decidme qué pensáis vosotros, los que estáis viendo el vídeo, que estáis exactamente en la misma situación igual que yo. Fijaros qué subtexto tan rico tiene esta peli. Bueno, continúo. Tras el ataque del sacerdote, afortunadamente para Jim se encuentra con un par de personas que le ayudan a escapar y le salvan la vida. Detalle importante, lo hacen de manera altruista, sin esperar nada a cambio. No le dicen, eh tío, te salvamos, ahora nos debes no sé qué o no sé cuánto. No, no, nada de eso. Y además le ponen al día de la situación. Ya no existe el estado, es decir, no hay leyes ni normas. De esta manera se presenta el peor escenario al que se puede enfrentar un animal social, que no exista sociedad. Esa coyuntura es el caldo de cultivo ideal para que se pongan en marcha estrategias tipo Homo hominilupus. Pero no es el caso para estos tres. Se conocieron y decidieron empezar de cero y trabajar en equipo. No se habla de me debes una por salvarte, nada de eso. Deciden en colectivo cuál va a ser el siguiente paso a dar. Lo primero, Jim no asume la realidad y quiere comprobar qué ha sido de sus padres. Cuando llega descubre que otro de los pilares de la sociedad también se derrumbó, la familia. Sus padres están más fríos que el pico de un pingüino. Y no, chilenos, no me estoy refiriendo a ese pico. No hay economía, no hay religión, no hay estado ni familia. Desaparecieron todos los pilares sociales. Y así, en menos de 30 minutos, el director nos ha pintado el fondo del cuadro. Es decir, nos ha dado el contexto. En la casa de los padres de Jim deciden pasar la noche tranquilamente hasta que son asaltados por los vecinos zombi del piso de al lado. Uno de los tres amigos es mordido. Y no hay piedad para él. Es macheteado por su compañera antes de convertirse. El precio de la vida es bajo en este mundo. Y es que el infeliz no pudo ni despedirse. Selena y Jim, que son los dos supervivientes, continúan su viaje hasta que se encuentran unas luces que parpadean como invitándoles a entrar. En las escaleras del propio edificio se detienen y tienen una conversación donde se ve que ha aflorado el compañerismo. ¿Te duele? Sí, bastante. Vaya, ¿y por qué no me lo has dicho antes? Porque creí que no te importaría nada. Arriba, ya en la casa, conocen a un par de personas más. Son un padre y su hija. Él todavía puede ser útil, pero la pequeña es un lastre. Los dos protagonistas tienen una conversación en la que discuten hasta qué punto los necesitan, o simplemente van a retrasar su paso, poniéndolos en riesgo. En esa escena, todos los planos son aberrantes. Fijaros en las líneas de los marcos. ¿Y por qué? Porque la conversación que están teniendo es re-retorcida. Están cuestionando no ser solidarios, algo que el director interpreta que no es volar recto. A través de los planos nos está diciendo que eso es un pensamiento desequilibrado. Es más, la imagen solo vuelve a estar centrada cuando Jim se sincera y agradece a Selena haber sido solidaria con él, ayudándole a mantenerse vivo. Pero como ella no acepta las disculpas, su plano sigue torcido. Y aquí el director termina de definir la segunda estrategia de supervivencia. La primera fue la individualista, y ahora es turno para la cooperativista. Algo que queda patente en la conversación que tienen los personajes a la mañana siguiente en la azotea. Nos necesitáis como nosotros a vosotros. Todos nos necesitamos. Jamás estaremos seguros en la ciudad. Boyle propone para esta parte de metraje una estrategia de apoyo mutuo, en la que se asume la importancia de todos por igual para lograr la supervivencia. También en esa escena escuchan una llamada de radio. Al oírlo, los protagonistas terminan decidiendo ir para allá. Es un plan que les convence, buscar un lugar donde se concentre el poder y exista algo de autoridad. Así que esa pequeña comunidad cooperativa, solidaria y con un fuerte instinto de conservación individual y colectiva, y sin liderazgo claro, va al encuentro de una realidad más segura y ordenada. La esperanza de lograrlo es lo que les mueve a salir de su refugio. Esto hace hincapié en el deseo del ser humano por la seguridad, la protección y el cuidado. Por desgracia, esta colección de emociones son un arma de doble filo que puede ser instrumentalizada y capitalizada por aprovechados. La receta de la seguridad es algo que muchos políticos predican y muchos votantes demandan. Y bajo esa excusa, solo aumenta la represión y la vigilancia. Cuidado con lo que pedís. Es irónico que el deseo de protección sea su perdición, pero no me quiero adelantar. En esta etapa cooperativa surge una alianza donde aunque no haya un reparto de roles, cada uno elige dónde quiere colocarse. Como cuando todos arriesgan sus vidas cambiando las ruedas del taxi. No hay un liderazgo claro, es más, las decisiones son deliberativas. Ni siquiera se bota. Se habla y se consensúa, como ocurre en la azotea. Lo mismo ocurre cuando acuerdan ir a un súper a pillar provisiones. ¿Recordáis los billetes que recogió del suelo? Siguen sin valer nada. De hecho, en la etapa del apoyo mutuo, tras llevarse lo que necesitan del supermercado, dejan su tarjeta en el mostrador, como liberándose de lo que simboliza la deuda, la tarjeta de crédito. Entre todos ellos, nace la complicidad. Tras una serie de aventuras y desventuras, llegan hasta la base militar, donde unos tipos tienen el monopolio del uso de la fuerza. Y ese es un problema, ya que pasaron de ser autónomos a estar a su merced. Algo que podremos observar rápidamente en el trato que reciben, entre paternalista y desde la superioridad. En un primer momento, los nuevos son invitados a la cena, junto al resto del escuadrón. En la conversación se menciona un concepto que seguro que nos resulta familiar. Que ambigua es esa frase de la normalidad, ¿eh? Y como cualquier cosa puede entrar. El problema además con eso es que volver atrás a esa nueva normalidad es volver a una situación hostil. Hombres matando hombres. Así que para mí hoy en día estamos en la normalidad. La cena es interrumpida por un asalto de los infectados al campamento, que se resuelve bastante rápido. Se ve que los tipos tienen las cosas bajo control. Puede que no seas libre, pero al menos están seguros. ¿Creéis que eso es un buen trato? Pues no mucho, porque en cuanto se ausenta el general, uno de sus hombres intenta sobrepasarse con Selena. En el experimento de Kurt Lewin, que he mencionado un par de veces por este canal y que desarrollo en más profundidad en el canal de antropología, ocurre algo muy similar a lo que pasa en la película. Algo que además es típico de las comunidades verticales. Cuando el líder se ausenta, se inician dinámicas de hostilidad por ocupar el puesto vacante. Se asume que el cargo es prestigio, por lo que se desea. Y quien lo ostenta, aplica la violencia para sostenerlo y conservarlo. Y esto lo hará siempre que sea necesario. Aún así, las demostraciones de autoridad son habituales. Y es que, como los mecanismos que ha implementado esa autoridad para generar respeto ha sido mediante el miedo, se dan conductas violentas en cuanto desaparece la figura del líder por ocupar el puesto vacío. En el experimento, los niños que forman parte del grupo vertical, cuando el adulto autoritario se marchaba, rivalizaban por ser el jefe. Además, ocurría algo en casi todos los casos. El grupo vertical elegía como víctima al niño con mejores cualidades físicas o intelectuales porque sería el mejor candidato. Y es que, para tener alguna posibilidad por conseguir la corona, se alían contra a quien consideran que es el mejor. De esta manera, el grupo lo convertirá en el blanco de sus bromas, sacándolo del juego de poder. Con esto, podemos reflexionar sobre cómo los sistemas verticales potencian liderazgos de mediocres, acostumbrados a jugar sucio. Por cierto, en el mundo real se puede ver esta misma dinámica en el interior del seno de los partidos políticos. Para que veáis que no es mi paja mental y que esto, cuando lo extrapolas a la realidad, pum, funciona. En fin, cuando en 28 días después quien comanda a los soldados sale de la escena, sus subalternos se engorilan, desvelando el plan secreto que estaba tras la llamada. Quedarse con las mujeres, ya que en todo el campamento no hay una sola. Y esto sigue la línea de un mito que ha sido desmentido por la antropología sobre que las mujeres fueron una de las primeras monedas de cambio. Finalmente, el modelo vertical de los militares estalla por culpa de lo opresivo que es, y eso se debe a que está obligando a parte de su comunidad a hacer cosas que no querían. De hecho, esto es lo que hunde siempre a los modelos verticales. Solo que en este caso sería acostarse con la tropa. Eso lleva a Jim a comportarse como un monstruo de los que están fuera solo por defender a los que están dentro. Y bueno, no os cuento cómo termina la historia, aunque todo el mundo creo que ya la ha visto. Conclusiones Esta película de Danny Boyle me permite reflexionar sobre distintos tipos de liderazgo y de organización. Y es que está poniendo a prueba a los protagonistas sometiéndoles a situaciones límite, con tres tipos de estrategias de supervivencia, a un apocalipsis donde la sociedad ha colapsado. Primero presenta una estrategia individualista, donde la persona camina ingenuamente por un mundo hostil, en el que reconstruye la sociedad a través de retazos, donde no hay compañeros que te cubran las espaldas. ¿Y qué ocurre con esto? Bueno, pues que al final de esta etapa solo te queda correr y buscar ayuda en otros. Eso lleva al protagonista a una segunda estrategia, la cooperativa, donde toma decisiones a través de libres acuerdos, que no siempre es tan bien como cuando eligen cruzar un túnel. Aún así, es la parte del metraje donde los personajes se encuentran más seguros cuando son más autónomos y cuando ves que tienen más posibilidades de sobrevivir. Tras eso, toman la errónea decisión de ir a una comunidad vertical, donde tienen que asumir el rol que se les dé. Es paradigmático que cuando aparece la figura de poder que tiene el monopolio del uso de la fuerza, a ellos se la arrebatan, abriéndose así la posibilidad del abuso, poniendo de manifiesto que la violencia y su uso es una responsabilidad demasiado grande como para cederla, aunque ahora en nuestra sociedad la tengan los guardias. Y fijaros, ¿eh? ¿Qué ocurre con esto? De nuevo, más injusticias. Sea como fuere, en esta última etapa ya no están más en un modelo cooperativo. Existe un líder que toma las decisiones sin tener en cuenta la opinión del resto. Cambiaron su libertad, por la seguridad de estar bajo la protección de unos tipos armados. Gran plan. Hostia, ¿qué es el plan en el que vivo? Esta es la parte más dura de la película, donde se ve cómo ese modelo autoritario lleva a la depredación y a la injusticia. La verticalidad suele generar conductas violentas tanto por la lucha de poder interno como sobre los subordinados para que no olviden su sitio en la pirámide. La equivocación de los personajes visibiliza un temor muy de nuestros días. El peligro de caer en discursos que prometen seguridad y respuestas fáciles a problemas que no los tienen. En el trasfondo, y de manera intencionada, recordemos la escena con los planos aberrantes, la cinta cuando nos presenta distintas estrategias de supervivencia, sin decirlo demasiado, se posiciona del lado de una, la cooperativista. Oh, esa sensación me da a mí. ¿Vosotros cuál creéis que sería la mejor opción? ¿Ir por libre? ¿O juntarte con tu gente y organizarte? ¿O por el contrario buscar protección en un modelo vertical? Y escuchad que aún sigo enviando llabritos a la gente que me apoya. De Patreon aún faltáis la mitad, de YouTube el 99%, espabilad. Y nada, os quiero enviar un fuerte saludo a toda la gente que me apoya. Muchas gracias, lo digo siempre, pero de corazón hacéis que este proyecto siga adelante. Soy Verticalio, estoy solo y nos vemos en los vídeos.